Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el joven Mick Schumacher porque como sabemos, Mick Schumacher confirma su presencia en la categoría Fórmula 2 y bueno, el actual campeón de la Fórmula 3 aterriza en la categoría antesala de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, hay una nueva etapa para Mick Schumacher, el hijo del 7 veces ganador del Mundial de Fórmula 1 el reciente ganador del campeonato FIA Fórmula 3, dará un paso más en su carrera deportiva y competirá en la Fórmula 2, último escalón, antes de la meta de la Fórmula 1 y bueno, se mantendrá en la misma estructura que estuvo en Fórmula 3 con el equipo Prema Prema Power Team, equipo que llegó en el año 1016 a la GP2 ganando el título de equipos y también el de pilotos con el francés Pierre Gasly actualmente que hasta ahora, esta temporada, ha corrido con Toro Rosso y se va a partir del próximo año a Red Bull y también consiguió el título de piloto ya con el nombre de Fórmula 2 en el año 1017 con el monegasco Charles Leclerc que sabemos, hasta ahora disputó la categoría o sea, que hasta ahora disputó esta temporada con Sauber y que el próximo año se pasará a Ferrari y bueno, y para 2016, o sea, para 2019 va a contar nuevamente con un piloto primer nivel después de competir en 2008 con Singilel y Nick Debris y bueno, el piloto también estará presente en los test post-gran premio post-temporada, quiero decir que se van a llevar a cabo esta semana en la pista de Jazz Marina y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido